Díganme ustedes en la pantalla, por favor, si ven la presentación. Yo no la veo. No, no la veo. ¿Se ve? Ya. Veamos. Denme un segundo. ¿Antonio Devia? ¿Antonio? Ahora se sabe a mí. Ahí sí, ya. Súper. Entonces. Ahí sí. Hoy día entonces, viernes 17 de julio, estamos conectados con octavo a la clase número quince de música. El objetivo de aprendizaje es el número siete. Apreciar el rol de la música en la sociedad a partir del repertorio trabajado durante el semestre, respetando la diversidad y riqueza de los contextos socioculturales. Contenido. Apreciación del rol que cumple la música en la sociedad a partir del repertorio trabajado, respeto por la diversidad y riqueza de los contextos socioculturales donde se genera. Actividades. Reconoce y valora significados y simbolismos propios de una cultura en la música escuchada. Demuestra una actitud de respeto hacia lo nuevo y o desconocido. Esto en cuanto a la audición, obviamente, ya estamos hablando de música nueva, música desconocida. Reflexiona acerca de la importancia del papel que juega cada uno en el quehacer musical. Esto se refiere al papel que juega cada uno de ustedes, ya. Esta pregunta se la hacen ustedes como una reflexión, ya. ¿Qué papel juego yo en el quehacer musical? Relaciona la música escuchada con tus propias experiencias musicales. Identifica el papel de la música y describe su importancia en diversos contextos como en otros tiempos y lugares, ya. Entonces, las instrucciones son. Manifiesta en forma escrita u oral tu apreciación con respecto a. Estos cinco puntos son como esenciales. Ustedes se pueden explayar si quieren. ¿El rol de la música en la sociedad o en tu entorno cercano, tus espacios, tu familia? Ustedes pueden agregar ahí desde la familia cercana, el núcleo con el que viven, a la familia con la que se juntan, por ejemplo, para los eventos familiares. Amigos, ¿ya? No sé si hay gente que participa en grupos folclóricos, scout, qué sé yo. ¿Qué rol cumple la música en todos estos espacios, ya? El significado de la música dentro de nuestra cultura. Aquí nos vamos a la música, no solamente tradicional, sino a la música en el sentido de cómo nos identifica, como chilenos, por ejemplo. O como indígena, si es que hubiera alguien que tiene familia mapuche o familia aymara, qué sé yo. ¿Qué significado tiene la música dentro de esta cultura, ya? Pensando siempre que somos mestizos, que tenemos muchos de nuestros ancestros como de los que nos conquistaron, ya? Y así parte de nuestra cultura. ¿Y qué significado tiene la música ahí? Ojo con eso, ¿ah? Porque para las culturas ancestrales la música tiene un sentido a veces distinto, más allá de lo que significa diversión para nosotros, ya? La música tiene un sentido más profundo para ellos. ¿Cuál es tu actitud frente a la música nueva o desconocida? Esto se refiere a si estoy, en el fondo, abierto a escuchar otras músicas. Si estoy con cierta reticencia o a lo mejor, si me llamo a escuchar músicas nuevas, aun cuando no me gusten, ya? Lo que no significa que me tiene que gustar todo lo nuevo, sino cuál es mi actitud frente a la escucha nueva, ya? La importancia del papel que juega cada uno en su propio quehacer musical, ya? Yo, yo personalmente, ¿cómo es mi papel? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia juega este papel? Ya, en el quehacer musical. Ya sea en el quehacer musical simplemente escolar, o si hay alguien que hace música porque le gusta, fuera del colegio, si participa en algún grupo, en algún conjunto, folclor, música popular, grupos de baile, rock, qué sé yo. Incluso rap, si hay alguien que rapea, a lo mejor le puede hacer más sentido. Y finalmente, ¿qué papel juega la música? Y la importancia que tiene en diversos contextos, tiempos y lugares. Aquí, el que tiene, el que tiene, o la que tiene, familiares o abuelitos, por ejemplo, o familiares que son como de otra época, puede echar mano. Por ejemplo, estoy pensando en los abuelitos, en otros tiempos, en otros lugares, cuando se hacían bailes, cuando la música tenía una importancia más social que la que tiene hoy día. Ya, en el sentido de reunirse, que eran, por ejemplo, las ocasiones de reunión con los amigos. ¿Qué eran las ocasiones para conocer parejas? Todas esas cosas. Y ustedes también, pues, métanse también en el mismo, obviamente no en el mismo lote, pero sí en el lote de qué importancia tiene en mi contexto la música. ¿Qué papel juega la música? ¿Para qué me sirve también? ¿Ya? Todas esas cosas. Si hay alguien que se le ocurre algo más como para identificar el rol de la música en la sociedad, lo puede agregar. ¿Ya? Y eso es todo. Vuelvo yo acá para que activen sus micrófonos y conversemos. A ver. No me deja. Ahí sí. Entonces, dudas, consultas, comentarios acerca de la actividad. Es una actividad sencilla, chiquillos. No requiere ni demasiado tiempo ni demasiado esfuerzo. Solamente tienen que escribirla. Si usted no quiere escribir y lo quiere hablar, lo puede hacer y me envía un video. ¿Ya? Esto es nuestra última actividad. Nos queda una clase, sí, la próxima semana y que voy a ver algo ahí porque ya viene lo de fiestas patrias y seguramente les voy a pedir ya que empiecen a ver el repertorio. Voy a afinar detalles con la Miss Priscila en estos días. Hoy día puede ser o el lunes para ver lo del repertorio. Ustedes saben que habitualmente cuando estamos en la escuela vemos el repertorio entre todos, todo el colegio. Vamos a ver cómo se va a dar este año. ¿Ya? Pero de que hay repertorio folclórico, hay. Y eso va a ser la semana de la primera de agosto cuando volvemos de este break, este pequeño break. Entonces, mientras que ustedes piensan en los comentarios o dudas que pueden tener respecto a esta actividad, yo les voy a recordar que tienen tres evaluaciones que se pueden poner al día hasta el próximo viernes tres y media. ¿Ya? Hasta el viernes 24 se pueden poner al día con las evaluaciones. Hasta las tres y media. La primera evaluación es cantar y tocar repertorio relacionado con la música escuchada. La rúbrica está en a ver, déjenme ver si está la rúbrica que recuerdo yo haber subido varias rúbricas o sea, de varios cursos, digamos. No, no, están las rúbricas. Se las voy a subir. Aquí están, pues, sí, sí están. Ya, la rúbrica uno está basada en la clase del ocho de mayo. Ya, la clase número seis. La segunda rúbrica que tiene que ver con interpretación de repertorio diverso siguiendo partituras no convencionales o ajustes más que nada si no escribieron la partitura no importa, igual la interpretan. Y eso está basado en la clase once del diecinueve de junio. Y la última evaluación está la rúbrica tres ahí que es improvisación y creación musical sobre una base, una música conocida a la que ustedes le iban a agregar ritmos, melodías, etcétera. Como improvisación. No era necesario hacerlo en vivo, pero lo puede grabar en la casa obviamente si no lo quiere hacer en la conexión y lo manda. Ya, eso está basado en la clase trece del tres de julio. Ya, ahora sí, ofrezco la palabra para que me digan si tienen dudas. Mientras que siguen pensando, voy a ir a los trabajos entregados para que vean quién está al día o ha entregado algo si quieren. veamos, aquí octavo, nadie ha enviado excepto Vicente Palacios, ¿ya? Nadie me ha enviado trabajos a mí excepto Vicente Palacios que mostró su trabajo en vivo, ¿ya? y por supuesto tengo que hacerte la rúbrica Vicente, te la voy a mandar, ¿ya? Te la voy a mandar a tu correo. Esa era la segunda, ¿cierto Vicente? Ya, sí, porque no era improvisación, recuerdo, sí fue antes del tres de julio, creo que fue el veintiséis de junio. Sí, fue el veintiséis de junio, efectivamente, porque ahí te te anoté en la lista de que habías entregado, de que habías hecho tu trabajo, efectivamente. Así es que, Guillo, si ustedes quieren ponerse al día, o sea, yo los insto a que se pongan al día, manden las evaluaciones, si no las va a mandar todas, porque no va a alcanzar, al menos mande una, ¿ya? Excelente, ah, no, pero está aquí, Vicente, tu correo está aquí, cuando uno se mete al tablón y aparece personas, personas, efectivamente, ahí aparecen los correos de cada uno, así que no hay problema, querido, yo lo rescato de ahí y te mando la rúbrica corregida, ¿ya? entonces, tiene un 7, ¿ah? De paso le aviso que tiene un 7 por varios motivos, a pesar de la conexión que no fue tan buena, no depende de ti, no depende de mí, pero fue una buena evaluación, fue un buen trabajo, no una buena evaluación, tuviste una buena evaluación porque se agradece además el hecho de que lo hayas hecho en vivo, que eso le suma, le suma un cierto estrés al asunto y que que hizo la canción completa, que se atrevió, que se notaba que había ensayado, todas esas cosas, así que yo se la voy a mandar, ¿ya? Grande el bicho, como dice Ignacio ahí en el chat, muy bien, eso es muy bueno, que aliénten a los compañeros, aliéntense entre ustedes también a enviar los trabajos chiquillos, ¿ya? Porque finalmente si volvemos, si es que volvemos y si no volvemos también chiquillos, esto tiene que terminar de buena forma, entonces en algún minuto todo esto se va a traducir a nota, yo le digo a Vicente ahora que tiene un 7 pero en realidad tiene el puntaje completo, a eso me refiero, porque ustedes saben que hasta el momento estamos sin notas, son evaluaciones formativas, con posibilidades de convertirse a nota, por supuesto que sí, y que hay que terminar bien el proceso porque si después hay que cumplir con notas, no quiero que se les acumule tal cantidad de trabajo que se vea sobrepasado, ¿ya? Entonces vayan mandando sus trabajos, tienen plazo hasta el próximo viernes, si no puede mandar los tres, mande uno, dos, mande avance por último para que yo sepa cómo van, lo dije la otra vez, ¿ya? listo, ofrezco la palabra antes de que nos desconectemos, chiquillos, para que me digan si tienen dudas o algún comentario. Yo no tengo dudas, yo no, tampoco hago mis... Ya, perfecto. Perfecto, entonces vaya poniéndose al día, ¿ya? Antonio De Vía, dígame, Antonio, ¿tiene malo el micrófono? A ver, vamos a ver el chat, entonces. ¿Cómo se... A ver si entiendo tu pregunta, Antonio, si va a influir la nota este año? ¿A eso te refieres? Sí, yo también creía eso, Antonio, que dice acá que se supone que todos pasaríamos de curso. Efectivamente era la información que yo manejaba en un principio, pero voy a ser súper honesta contigo, a mí dirección me está pidiendo que los inste a ustedes a que hagan los trabajos, a que hagan las evaluaciones, aun cuando sean formativas, chiquillos, porque es la única forma de que uno sepa cómo va el proceso, si ustedes van avanzando o se quedaron estancados, si van aprendiendo, si son capaces de hacer reflexiones, por ejemplo, si son capaces de improvisar cosas básicas como en el ritmo o una melodía sencilla, todo eso. Entonces, chau Vicente. Entonces, no es que no vayan a pasar de curso, porque entendiendo que esto es una situación muy especial todo este año y no solo para nosotros, para todos los niños del mundo, igual nosotros necesitamos como profes saber en qué va el proceso, si esto está surtiendo efecto o no. ¿Ya? Con respecto a la nota, Antonio, y esto para cualquiera de los que está conectado puede tener la duda todavía, no es que supongamos que tú, Antonio, diste la prueba y te fue mal a lo mejor, no estaba bien ese día y de 12 puntos sacó la mitad, 6 puntos, ¿Ya? Y a lo mejor eso le sirvió para un 4, no significa que si volvemos a clase se va a quedar con el 4, significa que partes de ahí y que para la próxima vez que nos veamos y que nos volvemos a ver en el colegio, yo te diga, mira Antonio, tú tienes esta evaluación y tuviste un 4, ¿lo quieres dar de nuevo y mejorar? Y a lo mejor tú me vas a decir, sí, yo lo quiero mejorar. No creo que tanto así, Antonio, no creo que sea posible repetir discurso virtualmente, yo creo, mira, de todos modos, para tu tranquilidad, yo voy a conversar esta situación, lo voy a anotar de hecho, aquí para conversarlo con la Miss Priscila como directora y ver que es una inquietud que ustedes tienen porque para mí esto es una opinión personal y me hago cargo. No sé si todas las personas, si todos los niños, estoy pensando en el proceso nacional, ya, en la educación como un proceso de país, no creo que sea justo que por notas los niños repitan este año porque hay niños que no tienen siquiera un computador en la casa, estoy pensando en la gente que vive en sitios rurales donde no llega el internet, estoy pensando en los niños que caminan kilómetros para ir al colegio y que supuestamente el profe de esos colegios rurales camina los mismos kilómetros que los niños para ir a dejarle las guías. esta situación me hace pensar a mí que no sería justo que se repitiera virtualmente tampoco. Ahora, si tú tienes internet y tienes un computador en la casa y la posibilidad de conectarte porque el hecho de tener computador no quiere decir que te puedas conectar pero si tienes la posibilidad en algún momento de hacer alguno de los trabajos yo creo que es bueno que lo aproveches no pensando en que pudieras repetir en algún momento sino en tu proceso personal y que las veces que te puedas conectar las veces que puedas hacer un trabajo te puede beneficiar en tu proceso educativo ¿ya? no solamente pensando en lo que viene de vuelta que sería un puntaje o una nota ¿ya? de todo modo me parece que es súper válida tu inquietud Antonio yo se la voy a expresar a la Miss Priscila para ver en qué va este proceso porque la verdad que en estos días yo he estado medio desconectada de los comunicados del ministerio pero ella debe estar más al tanto ¿ya? así es que de todos modos yo los insto a que hagan su trabajo a que hagan lo que puedan enviar ¿ya? porque además ustedes son más grandes no son como los niños chiquititos que hay que pedirle a los apoderados que los acompañen ustedes son autónomos ¿ya? entonces sería bueno que algunos de los trabajos por lo menos los mandaran ¿ok? así que queda aquí en stand by tu consulta Antonio y para los que pudieran tener la misma duda como Ignacio ¿ya? así que eso si no hay más dudas chicos ni comentarios nos vamos a desconectar para que ustedes puedan hacer su reflexión ahora y enviarla ¿ok? chiquitos cuídense cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes recuerde que el próximo viernes es nuestra última clase ya hijo que les vaya bien cuídense besitos chao 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 cuídense chau Emily chau Agustín chau 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 ch wavelengths chau incluso chau 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 Gracias.